Soy heredero y estoy en Junín, carajo, en la región del Guayo, haciendo carranca con ustedes. Tengo acelerado y grande el corazón, dijo que hoy temprano me tenía razón. Me vine contento pa' hablar ella y yo, salir de la duda de que si o que no. No tengo un Ferrari, no viajo en un lleno, no visto de guchita, quiero Chanel, uso ferragamo y abrigos de piel, porque pa' querer eso no es tener espera. No tengo un castillo, ni un yate en el mar, no tengo piscina pa' echarle a nadar, en mi bicicleta te iré a recoger. Te llevo en la barra, seré tu chofer. Tengo acelerado y grande el corazón, dijo que hoy temprano me tenía razón. Me vine contento pa' hablar ella y yo, salir de la duda de que si o que no. Como ya te quiero, te aseguro que nunca hayan querido ni ni han de querer. Me vine contento pa' hablar ella y yo, salir de la duda de que si o que no. Me vine contento pa' hablar ella y yo, salir de la duda de que si o que no. Lo que necesito está en su merced, no tengo un castillo, ni un yate en el mar, y no me doy lujo de celebridad. Soy más bien sencillo, de vida normal, pero te aseguro que no te va mal. Tengo acelerado y grande el corazón, dijo que hoy temprano me tenía razón. Me vine contento pa' hablar ella y yo, como ya te quiero, te aseguro que nunca hayan querido ni ni han de querer. Tengo acelerado y grande el corazón, tengo acelerado y grande el corazón, dijo que hoy temprano me tenía razón. Me vine contento pa' hablar ella y yo, salir de la duda de que si o que no. Ay, pero te quiero y así yo sé que nunca hayan querido ni ni han de querer. Ay, pero te quiero y así yo sé que nunca hayan querido ni ni han de querer. ¡Vamos atrás como vamos!